Muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo en Modern Warfare 3 Zombies y hoy os vengo a hablar sobre los Snipers, en concreto vamos a jugar con este, con el Long Boot que lo tengo guardado con estos accesorios, pero voy a aprovechar el vídeo para hablar en general sobre los fusiles de precisión o francoteadores, Snipers, que sinceramente en este juego aparte yo diría del SPX-80 y el Mors, que os he traído alguna clase, poco más he jugado este año con ellos los subfusiles los han subido últimamente muchísimo, que apenas se jugaba con ellos porque estaban fatal y las armas cortas, pero los fusiles de precisión vais a ver en partida que pasa algo curioso porque contra los zombies normales va bastante bien, pero después hay cosas que no cuadran mucho en partida ahora os enseño y a ver qué tal vale, pues ya estamos por aquí por la partida, como siempre me voy a mejorar el arma al máximo lo primero, vamos a ir a por las ventajas y con el calcinador para ir más rápido por el mapa como siempre, el cargador infinito me lo pongo con los Snipers, sobre todo con los francoteadores diría que es con lo que más hace falta, para no estar recargando todo el rato y bueno, estoy en zona 1, ya veis que mata bien el arma y voy a aprovechar esta partida para subirla también al nivel máximo que me faltaban 4 niveles de este arma y bueno, os voy a enseñar zona por zona lo que pasa con este Sniper para que entendáis lo que estaba diciendo en la intro del vídeo lo de que pasa algo muy curioso con este arma en zona 1 directamente se mata todo bien las recompensas, los zombies, todo, obviamente así que vamos a ir a por la zona 2 y la 3 que es lo que os quiero enseñar lo más interesante cojo primero esto y vamos a por las ventajas el truco de la lápida lo subí hace unos días otra vez de la temporada 5 si os interesa por ahí está el vídeo en el canal entonces vamos a coger las ventajas ya que está la grieta aquí de Ether la aprovechamos lo que me fastidia de la grieta de Ether es que te manda para un lado aleatorio no te manda al cielo mirando hacia el sitio que estás mirando sino que te puede poner hacia afuera del mapa, por ejemplo no tiene ningún sentido, pero bueno y nada, las ventajas puede estar aquí o en los otros dos sitios así que las cogemos rápido vale, no está aquí así que tiene que estar aquí seguro he ido demasiado arriba, pero bueno el calcinador como siempre lo recomiendo es que ya veis lo fácil que es moverse por el mapa con él entonces cogemos todo, aunque lo importante es el laikiri que aumenta el daño el daño en los puntos críticos estaba mirando el mapa vamos a esta recompensa en zona 2 y os enseño lo que pasa con este arma y con los fusiles de precisión en general pasa esto con todos vamos a este y después a la zona 3 por cierto si alguien se lo pregunta aún los contratos te dan la misma experiencia tanto de personaje como para el arma tanto en zona 1 como en zona 3 y zona 2 también, por supuesto pero me refiero que sea la zona que sea te dan lo mismo por lo tanto si queréis subir de armas fácil y rápido de nivel zona 1 o 2 siempre porque mataréis mucho más rápido los zombies también dan la misma experiencia no tiene ningún sentido sinceramente que los zombies no te den más experiencia en zona 3 pero bueno aquí estamos zona 2 le meto un tiro en la cabeza le quito el casco y ya veis que 4 disparos si lo hubiese dado bien en la cabeza lo hubiese matado y dices parece que va bien ¿no? los francotiradores dices matan todos así de una bala a los zombies con blindaje también los matan de una bala en zona 2 lo normal ¿no? si la tienes mejorada al máximo y armas así suelen estar bastante bien para zona 3 esta esta misión no creo que llegue bueno estamos haciendo el vídeo da igual tengo dinero de sobras pero la misión del coche también te da mucho para muchos puntos para el arma por eso la hago bueno te da los mismos puntos que si completas cualquier otro tipo de misión la del coche por eso siempre que esté en zona 3 que se hace muy rápido hay que hacerla más que por el dinero vale cogemos la recompensa mega dominación como veis el francotirador sigue matando de una bala en zona 3 pero los de blindaje también los matan una bala si le das bien en la cabeza ¿a que no os lo esperabais esto? pues vamos a por la mega dominación y ahora sí que entenderéis perfectamente lo que decía en la intro pues de hecho tenemos una mega aquí la normal y después vamos a por la mega dominación del contrato que hay ahí pues lo he dicho mata viendo una bala dices vale todo bien mata rápido si no doy en la cabeza a los zombies estos no los mato de una vale tres disparos le quito la cabeza pero es una mega normal tener eso en cuenta ahora seis disparos no le he roto la cabeza a un a una mega normal ahora me va a hacer las embestidas cuando se hace esto lo mejor es subiros a algún sitio donde no salga las embestidas le damos en el punto crítico vale le he roto la segunda cabeza con diez disparos más le damos en el punto crítico cuando se pone en lina y podéis decir de momento no parece no parece que me esté costando muchos disparos pero es una mega normal yo sinceramente y dejadme lo que pensáis en los comentarios creo que los francoteadores necesitan que los suban un poco igual no una barbaridad pero igual un poco porque me lo pones al lado de la STG fusiles de combate y demás armas que están chetadísimas ahora mismo y es que claro un francoteador dispara muy lento tiene y lo llevo con los accesorios de más cadencia y aún así ya estáis viendo que no dispara nada rápido y este es de los francoteadores que dispara más rápido el Lumbot entonces lo dicho yo es que veo también el SPX 80 que mata un poco mejor que esto y dices bueno pues tampoco están tan mal pero es que el SPX 80 no mata tan bien un discípulo normal lo mato de 4 balas y dices bueno no está mal pero es que es un discípulo normal de zona 3 y tengo el arma mejorada al máximo me he caído para abajo sin querer seguimos disparando la cabeza mirad cuántos disparos hacen falta para romperle la cabeza que lo he dicho no me malinterpretéis o sea os estoy enseñando este arma porque la veo bien si no ni la haría vídeo pero es eso es que el time to kill de un arma con cerrojo como esta pues eso me parece muy poco el tiempo o sea el daño por segundo que haces con este arma me parece muy poco vale ya está muerto le quedaban pocos disparos y nivel 28 vamos a hacer otra misión si salen las de matar si no pues nada vamos a hacer esta misma pero bueno y es que poco más por decir más en este vídeo al final como siempre os dejaré el arma con los accesorios al principio ya os he enseñado que era el Lumbot pero los accesorios en concreto os los enseño al final y es que es eso ir va bien el francotirador al fin y al cabo matando una bala en zona 3 dando en la cabeza incluso a los zombies con blindaje pero el daño contra las recompensas se nota muy bajo coges una STG los fusiles que están mejorados desde la última temporada pistolas que también van muy bien que disparas mucho más rápido muchas más balas por segundo y tienen muchísimo daño por segundo y después te coges esto y dices vale que los francotiradores siempre son más lentos pero en zombies con los accesorios y mejorados al máximo pues como que falta algo es eso tampoco noto que estén flojísimos pero al lado de las demás armas pues sí al fin y al cabo cualquier otra arma que dispares también en zona 3 si no disparas en punto crítico con el Daikiri no haces casi daño como el francotirador este que si disparo al cuerpo no hace casi nada pues igual lo bueno es que el francotirador este de cadera tiene bastante precisión o sea apenas hay que apuntar un poco para que la bala vaya más o menos al medio y más con el Daikiri hay un multilador debajo otra vez hasta ahí arriba o Lo he hecho al mutilador, le quitas el casco de un disparo Pero después para matarlo Y es un mutilador normal, ni siquiera es de misión Cinco disparos En el tiempo que con cualquier otra arma automática lo hubiese matado A dos mutiladores perfectamente, sin exagerar Vamos a por la misión esa para terminar el vídeo Pero bueno Y es que he estado usando bastante el arma, como decía antes Porque la he estado subiendo de nivel, aprovechando el x2 Que ha habido este fin de semana, empezando la temporada 5 Pero no creo que vuelva a usar más los fusiles de precisión Los francoteadores A menos que los mejoren Otra mega abominación Vale Vamos para allá A ver que también después con los fusiles de precisión Con los snipers tienes la ventaja de que de lejos tienes muchísima precisión El nombre de la clase de las armas pues Marca bien lo que son Tres disparos pero ya le había dado dos más a la cabeza esa Le damos a la del medio Es que tú lo ves así Ya le he quitado la mitad de la vida Ya está casi muerto Pues si al final me voy a quedar con la sensación de que está más chetado de lo que parece El sniper Pues bueno Lo he dicho, pequeño corte en el vídeo Y yo os enseño en el menú el sniper este con los accesorios con que lo llevo Porque sin duda los han subido en lo que decía al principio del vídeo ¿Están OP? Dejádmelo en los comentarios a ver qué opináis Vale pues por aquí estamos por el armero con el lookbot Con la munición 7,62x39mm de gramaje alto Después la bocacha silenciador sonic Que aumenta velocidad y alcance de balas Lo mismo que el cañón largo pro 99 Y por aquí a la derecha el mod de sinculata Que aumenta muchísimo la velocidad de movimiento Muy necesaria para este francoteador Disminuye bastante la precisión Bueno el balanceo más que nada del arma Pero con un francoteador ni se nota La precisión de este arma es buenísima Y después tenemos el cerrojo rápido SAM Que aumenta la velocidad de recarga Que aunque llevase la munición infinita Lo que hace este cerrojo Aparte de la velocidad de recarga También te aumenta la velocidad a la que vas cargando bala a bala A la que hace el movimiento del sistema de cerrojo El personaje Por eso es muy interesante llevarlo Aún llevando la munición infinita Que como decía en la partida La recomiendo totalmente Con armas así que son tan lentas de recargar La munición infinita va muy bien No es 100% necesaria Pero ya habéis visto en partida que se nota mucho Así que pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y lo dicho Os agradezco muchísimo El like Todo el apoyo Suscribiros al canal Para no perderos próximos vídeos Si aún no lo estáis Y hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.